Vuelve a la marca BlackBerry. BlackBerry ha sido dado por muerto en innumerables ocasiones durante la última década, pero se niega a desaparecer. Dos años después del último BlackBerry, su logotipo aparecerá una vez más en un teléfono inteligente con su famoso teclado físico QWERTY. No será un teléfono BlackBerry verdadero porque la firma ha estado fuera del negocio desde 2016, pero la compañía ha seguido otorgando licencias de su marca a los fabricantes de teléfonos a lo largo de los años. Y este año respondió a la llamada de un nuevo licenciatario, Onward Mobility, una empresa de Austin, Texas. No sabemos mucho sobre la nueva versión del BlackBerry, aparte de que ejecutará Android, que tendrá conectividad 5G y que debutará en algún momento de la primera mitad de 2021. El apogeo de BlackBerry fue en 2012. En ese año tenía más de 80 millones de usuarios activos. Habrá que esperar para saber cuántos usuarios puede llegar a tener ahora.